Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este encuentro, la ciencia de las aves, para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Desde Sea Overlife creemos que es muy importante conseguir que la mujer tenga una presencia y un reconocimiento en la ciencia y que este además debe ser uno de los objetivos sociales que se debe asumir de forma conjunta. Por eso, poniendo nuestro granito de arena en este día tan especial, damos voz a nuestras compañeras para que a través de su propia experiencia os cuenten y os impulsen a seguir adelante en cualquiera de los campos científicos. Todas aquellas que queráis, podéis. Nuestra primera invitada es Carlota Viada. Carlota se ha dedicado toda su vida profesional al diseño y a la ejecución de proyectos de conservación y seguimiento y a la difusión de las aves y de la naturaleza en general. Lo hace como asesora externa para asociaciones de conservación en el ámbito estatal y regional y gobiernos regionales. Además, es miembro de la Junta Directiva de Sea Overlife, donde es la primera mujer que ocupa el cargo de Secretaria General. En su charla nos va a hablar sobre abrir brechas. Nos hablará sobre sus inicios como ornitóloga hace 35 años, cuando no había mujeres en este ámbito en Baleares. Participó en la recuperación del buitre negro en Mallorca y se especializó, sobre todo, en aves rapaces. Su experiencia y desarrollo a nivel profesional se apuntaló durante 10 años en los que trabajó en el Departamento de Conservación de Sea Overlife en Madrid. Después retomó Baleares, donde ha seguido trabajando en conservación, como por ejemplo dirigiendo la reintroducción del águila de Baonelli o del águila perdicera en Mallorca. Damos paso, pues, y bienvenida a Carlota. Hola a todas. La verdad es que agradezco enormemente que hayáis pensado en mí para esta pequeña contribución en el Día Internacional de la Mujer Científica por parte de Sea Overlife. Lamento mucho no poder estar allí, pero tenía otros compromisos justamente ese mismo día y no los podía cambiar o aplazar. Pero bueno, espero que con este pequeño vídeo poder contribuir con mi pequeño granito de arena. Bueno, en primer lugar, deciros que soy bióloga, me dedico sobre todo al tema de la conservación de la naturaleza. Primero trabajé para SEO durante 10 años en Madrid. Luego ya volví a Mallorca, que es mi tierra donde yo nací. Y bueno, aquí estoy trabajando en Baleares desde hace ya unos cuantos años como autónoma y como profesional independiente. Y bueno, por suerte puedo decir que no me va mal, ¿no? En relación al tema que nos ocupa hoy, pues la verdad es que debo decir que cuando empecé a oír hablar hace ya muchos años del tema de la discriminación de la mujer en el trabajo y tal, pues yo reflexionaba para mí misma y pensaba, yo no he tenido problema. A mí nunca me han discriminado. Yo nunca he sufrido ningún tipo de presiones o de discriminación por ser mujer. Para nada. Pero bueno, conforme fueron pasando los años, me fueron viniendo recuerdos. Fui tomando nota de cositas que me habían pasado. Y bueno, en fin, para no haber sufrido discriminación, me han pasado algunas cosas que ahora os contaré. La mayoría de ellas muy típicas. Pienso yo, ¿eh? Tampoco conozco, bueno, por lo que oigo, ¿no? Que para mí son cosas bastante típicas y algunas en su momento me sentaron bastante mal, aunque como yo os he contado, no lo registré como discriminación por ser mujer, sino quizá, pues, porque no soy suficientemente buena. En fin, te hacían sentir que en realidad el problema no es que seas mujer o dejes de ser mujer, sino que el problema es que no eres suficientemente buena. Entonces, ahí nos empeñábamos, ¿no? En ser mejor que nadie y ahí a trabajar como cosacas, ¿no? Mujeres. Sobre todo en este entorno, ¿no? De los pajareros que en su momento, cuando yo empecé, cuando decidí ser ornitóloga, pues yo debía tener 18 años o así y empecé a salir al campo con algunos amigos, ¿no? Y en un momento dado, pues quise ir yo sola. Y mi padre me dijo que ni de coña, que dónde vas a ir tú sola subiéndote en un autobús de línea a ir a ver, pues, el Salobrar de Campos, que es una zona húmeda de aquí de Mallorca, que no iba. Y yo muy frustrada, porque, hombre, yo quería salir al campo a ver pájaros. Y coña me apunté al GOP, allí había alguna mujer más, pajarera, pero éramos pocas, sobre todo, como os digo, en un entorno de hombres. Pero no había discriminación, ahí éramos todos amigos y compañeros y hacíamos las cosas conjuntamente, sin mayor historia, más que yo me esforzaba muchísimo, ¿no? En estar al mismo nivel que los hombres. Para mí eso sí que era muy importante. Me apunté a la carrera de Biología, me saqué la carrera y cuando acabé, pues, yo tenía claro que quería, por lo menos, intentar dedicarme a trabajar con el tema de la conservación de las aves. Entonces, bueno, pues, preparé mi currículum y mi idea era presentarlo a la Consellería de Medio Ambiente, a ver si allí, pues, necesitaban apoyo o algún tipo de... En fin, alguna cosa podía hacer yo como bióloga. Mi novio de esa época me dijo, pero ¿dónde vas tú, alma de cántaro? Con un currículum que no llega a una página, no tienes ni idea de nada y ¿qué pretendes? ¿Que te contraten? Y yo dije, bueno, yo lo voy a intentar. Y, bueno, pues, fui a la Consellería, presenté mi currículum y me dijeron, pues, justamente, vamos a necesitar biólogos para hacer trabajo de campo y algunas cosillas que queremos llevar a cabo con especies protegidas. Se lo dije a mi novio y dijo, ostras, pues, yo también me presento. Entonces, preparó su currículum, que tampoco pasaba de media página, y lo llevó a la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno Balear. ¿A quién cogieron primero? A él. ¿Para qué? Para un tema de investigación. Había que hacer unos transectos, hacer un poquito de estadística. Y luego me llamaron a mí. ¿Para qué? Educación ambiental. Que no es por desmerecer la educación ambiental, que tiene muchísima importancia y que debo decir que disfruté mucho haciendo esos trabajos de educación ambiental. Pero, pensándolo ahora, digo, pues, en fin, ahí lo dejo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que luego hice aquí, también para la Consellería, otros trabajos espectaculares, como el reforzamiento de la población de Buitre Negro, un plan de recuperación de rapaces, me trajinaba toda la Sierra de Tramontana con una mochila cargada con el telescopio, subiendo picos, bajando, persiguiendo rapaces. En fin, me lo pasé muy bien y terminé haciendo lo que de verdad me gustaba, que era trabajar con aves rapaces, ¿no? Luego ya di el salto a la península, que para los que somos de provincias, pues, es algo importante, terminar en Madrid y, más aún para mí, trabajar para SEO. Y entré directa en el Departamento de Conservación de SEO Verlife. Entonces, aunque lo que voy a contar son tiempos pasados, no por ser esto un evento de SEO, pues, quiero dejar de contar que en SEO, pues, hace 30 años, pues, también sufrí algún tipo de discriminación por ser mujer. Para empezar, mi jefe de esa época, que ya no trabaja en SEO hace muchísimo tiempo, pero, bueno, era un gran profesional, yo llegaba por las mañanas y decía, ¿alguien quiere café? Y él siempre decía, sí, yo quiero. Y, ah, pues, venga, pues, me bajo a la máquina que estaba en el sótano y subía café para él y para mí. Y eso era un día, otro día, otro día, hasta que un día me di cuenta que él nunca se ofrecía a bajar a por café. Y un día le dije, oye, a lo mejor algún día podrías invitar tú, ¿no? Y me dijo, tienes toda la razón, venga, toma, y me dio el dinero. Y me quedé con el dinero en la mano pensando, a ver, ¿y no podrías bajar tú a hacerlo? Pero no me atreví a decírselo. En fin, y seguí, de vez en cuando pagaba él, y, bueno, hubo un momento que me cansé y dejé de ofrecer quién quería café por la mañana y ya me subía yo con mi cafelito, me lo pagaba yo y se acabó, ¿no? Te ordeno tus carpetas, en fin. Y todavía pasaron dos cosas más que, como os digo, con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que realmente no fueron cosas buenas, ¿no? O bonitas en este sentido. Una es que preparé un informe muy potente demostrando que en España la red de espacios protegidos a nivel europeo de la red Natura 2000 pues no cumplía con los números suficientes como para proteger una parte importante de nuestras especies amenazadas. Hice un informe en el que comparaba las poblaciones que había en España y las que estaban protegidas y, bueno, pues había que ir a Bruselas a presentarlo. Entonces mi jefe me dijo está fenomenal el trabajo, muchas gracias, pero no puedes venir a Bruselas a presentarlo. Y yo, ¿cómo que no? Si lo he hecho yo, ¿quién lo va a presentar mejor que yo? Y dijo, es que tu nivel de inglés no es muy bueno. Y yo, pues anda que el tuyo. Digo, oye, no, que yo quiero ir. No, y es que además ir a Bruselas es muy difícil. ¿Tú qué te crees? ¿Que llegas allí y ya te atienden? Pues no, 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 aquello requiere como un saber hacer que tú no tienes experiencia. Y les dije, bueno, pero es que si no voy nunca, nunca sabré cómo hacerlo. Tengo que ir y quiero ir. Bueno, insistí tanto que me llevaron. Bueno, la reunión fue muy bien. De hecho, eso luego desembocó bastantes años después en una sentencia contra España por insuficiente declaración de cepas y obligaron a algunas comunidades autónomas a mejorar significativamente su red de espacios protegidos para estas aves. Y cuando volví de Madrid, de Bruselas, yo pensaba, ¿dónde estaba la dificultad? Porque yo lo vi todo como muy fácil. En fin, y después también me pasó otra cosa que, bueno, también muy típica, aunque no por ello, pues, igualmente desafortunada y triste, ¿no? Que fue que en un momento dado me di cuenta que estaba cobrando por debajo del salario de mis compañeros hombres en mi misma posición laboral. En fin, debo decir que la SEO ha cambiado muchísimo, que ahora mismo incluso tenemos, pues eso, una directora ejecutiva, que este tipo de cosas ya no ocurren. Al contrario, la SEO tiene muchas más mujeres que nunca, una ratio muy importante. Incluso tuvimos una vicepresidenta, nuestra querida Elena Abati, que en tal descanse. Y, bueno, yo misma soy la primera secretaria general que tiene la organización, ¿no? Ya voy a ir acabando y, en general, pues, deciros que aún así sigo pensando que ser mujer y bióloga o, peor aún, ecologista aún sigue siendo, digamos, pues, difícil para poder abordar algunos trabajos y yo misma soy consciente de que trabajar, por ejemplo, con sectores del mundo rural, sectores cinegéticos, pues, a veces es puedes conseguir mejores resultados y cumplir tus objetivos mucho mejor si eres, pues, un ingeniero agrónomo hombre que si eres bióloga mujer. Aún así, podemos hacer esos trabajos, podemos lograr objetivos y, bueno, pues, debo decir que también percibo que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, eso es lo importante, no dejarse amedrentar o al menos ser consciente, ¿no?, de ello, no como yo, que no fui muy consciente hasta pasado un tiempo y, nada, pues, apoyaros en todo lo que haga falta y muchísimas gracias por estar aquí, lamento de nuevo, pido disculpas por no poder estar allí en directo con todas vosotras. Muchas gracias y un abrazo. Estuvo en una consultoría ambiental y formó su propia empresa cumpliendo las funciones de técnica de campo en el Departamento de Ecosistemas Acuáticos del IRTA, que es el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Actualmente, se dedica de pleno a la gestión de la reserva de Rietvele en Cielo Berlai. Así que, nada, vamos a dar paso a Sofía que nos va a contar un poquitín su experiencia justamente como técnica de campo y cómo ser mujer, técnica de campo y, además, no morir en el intento. Así que, que nadie nos diga nunca, es un poco su mensaje, ¿no?, pero para que nadie nos diga nunca que no podemos hacer algo. Sofía, cuando quieras, puedes compartir pantalla y estos son tus diez minutitos. Gracias. Bueno, pues, hola a todos. Yo soy ornitóloga de siempre, los pájaros me han gustado siempre las aves, pero es verdad que como bióloga he tenido para sobrevivir que trabajar con muchos otros grupos que no son solo las aves y, entonces, lo que quería era compartir un poco mi experiencia desde el inicio hasta ahora de las cosas que he hecho y las cosas que he conseguido hacer y que muchas veces dicen que a lo mejor nosotros no las podemos hacer pero sí que las podemos hacer. Voy a compartir la pantalla a ver si sale bien. Supongo que se ve. Se ve perfecto, Sofía. Vale. Bueno, pues, el tema de la charla esta, muy corta, es cómo ser técnico de campo mujer y no morir en el intento. Entonces, para empezar, vale, ¿dónde estoy? Yo estoy, como ha dicho Laura, en el del telebro, para quien no sabe, pues, le puse esta bolita amarilla para que la gente se sitúe un poco y a la derecha lo que es el del telebro y cómo se ve desde el aire y quería con esta foto también enseñar un poco la fragilidad del sitio donde estoy viviendo hace 25 años y donde trabajo actualmente, ¿no? Como podéis ver, también hay una foto mía a la izquierda de casi cuando empecé que ya estaba en la reserva de Red Bay no trabajando para SEO pero utilizando el observatorio y ya mi carita de empezar todo, ¿no? Y también ahora como el dibujo que veis de cómo me ven los voluntarios que tengo en el Delta, cómo me ven ahora como profesional, ¿no? Y quería un poco explicaros que yo empecé como bióloga en el año 95-96 pero tardé casi 10 años en trabajar solo como bióloga. Entonces, en este sentido quería decir a las chicas que quieren dedicarse a la biología que sigan y que lo intenten y que a veces al principio es difícil pero que lo podemos hacer y que aunque como veis en la foto podéis estar con el agua casi al cuello, lo podemos hacer y los trabajos de técnico de campo sí que los podemos hacer sin ningún problema, que nadie te diga lo que puedes y no hacer. Aquí podéis ver un día normal pues la fisicoquímica del agua, por ejemplo, una cosa que hice mucho, pues coger muestras de agua, como veis aquí hay la foto esta de arriba a la derecha que yo estoy dentro del fango y mis compañeros están fuera, o sea que después cogiendo muestras de sedimentos de agua con las sondas multiparamétricas. Otro día normal pues cuando hago cosas con plantas, por ejemplo, aquí se ven fotos de cuando trabajé con macrófitos, muestreos de macrófitos, ya sabéis que el delta es un ecosistema acuático, entonces el agua está muy presente, es muy desagradable muchas veces, pero bueno, te acostumbras, a mí me gusta, la verdad es que me gusta y estar en el fango me gusta, me da un placer especial, no sé por qué y trabajo muy a gusto, entonces yo creo que más que ser mujer o hombre para trabajar en estas condiciones hay que gustarte y si te gusta y te sientes bien pues hay que intentarlo. Aquí, por ejemplo, también a la derecha trabajaba con las plantas del arroz, midiendo las plantas del arroz y otro día normal, por ejemplo, los macroinvertebrados, esto lo he hecho mucho también muestreos de sedimentos, muestreos de la columna de agua, como podéis ver dentro del agua siempre, bueno, riéndome porque me gusta mucho mi trabajo y me lo paso muy bien. También, por ejemplo, haciendo pesca eléctrica, que en este momento veis es de una carpa que hemos pescado con la pesca eléctrica o el método de la pesca eléctrica y esta carpa pesaba a lo menos siete kilos y entonces ya veis que cuando dice no, es que es muy difícil, es que a lo mejor no puedes, no, tú puedes, tú puedes, hay que mantenerse en forma, evidentemente, pero cualquier persona puede hacer cualquier tipo de trabajo. Veis aquí también a la derecha estoy poniendo unas nansas como para capturar también peces en este caso también en la reserva de Riedbein a la derecha. Después también con las aves, he trabajado bastante con las aves, con los calamones, he anillado montones de calamones observando pájaros en el delta, en este, aquí hay detalles de cuando he trabajado en SEO, en IRTA y también como una, como consultora externa. En este que hace, la foto esta de abajo estaba vigilando molinos de aerogeneradores porque tenía que hacer un estudio de impacto, bueno, de seguimiento después de la instalación de los aerogeneradores y me pasaba días enteros al sol, al frío y observando las rapaces que pasaban por el, por el parque eólico por ejemplo. Aquí también lo he llamado creo que frío y calor, no veo muy bien el título ahora, pero podéis ver aquí hacía radio seguimiento de los calamones que habíamos anillado y podéis ver que en todas las situaciones hay que aguantar pero que es posible y que lo podemos hacer. es sacrificado pero es muy placentero de hecho mi trabajo yo lo considero el mejor del mundo y podéis ver aquí en verano encima del coche subiendo el coche frío con el gorro pero siempre siempre haciendo un trabajo que me da mucho placer. Aquí por ejemplo con los réptiles por ejemplo con los galápagos europeos capturándolos marcándolos y siguiéndoles también con el radiotracking y en condiciones que muchas veces no son muy agradables pero que te da mucho placer saber que estás contribuyendo a la conservación de estas especies y de los ecosistemas del delta evidentemente. Y esta foto un poco de decir es que podemos hacer de todo hasta cuando estábamos instalando unas redes para que no como unas barreras para que no entraran depredadores que bueno que hay que arrimar el hombro y hay que hacer lo que haga falta para intentar mejorar el estado de conservación de las zonas naturales. Pero además del campo también podemos hacer laboratorio yo también lo hice bastante aquí estoy digeriendo diatomeas por ejemplo o limpiando muestras de macroinvertebrados y o sea que las mujeres pueden hacer absolutamente de todo. También una otra cosa que hay que hacer que es atender a los medios de comunicación ser la cara visible muchas veces en SEO eso es importante y también hay que hacerlo y aquí podéis ver bueno algunos ejemplos cuando estaban también en SEO de atendiendo los medios de comunicación explicando nuestras experiencias aquí quería hablar un poco bueno lo que dijo Carlota de que muchas veces tenemos que trabajar con algunas algunas como diría comunidades o en los medios rurales tipo cazadores agricultores que son un poco reacios a muchas veces son reacios a la presencia de las mujeres o piensan que nosotros no somos capaces yo quiero decir que mi experiencia en el Delta 25 años me han dado me he conseguido el respeto de estas comunidades y actualmente a veces por detrás dicen unas cosas pero por delante se portan muy bien me oyen y creo que la empatía que se crea y que tenemos que procurar y buscar con estas personas es esencial para poder explicar nuestro proyecto y por qué argumentando científicamente por qué nos oponemos a algunas cosas o estamos de acuerdo con otras pero creo que hemos mejorado mucho y hoy en el Delta Lebro sí que he tenido bueno a veces en reuniones que la gente estaban tres hombres y me pasaban o hablaban entre ellos como si yo no estuviera por ejemplo o me hablaban de mí en tercera persona esto me ha pasado también pero he de decir que la cosa está mejor y si te ven en el fango y si te ven trabajando y a su lado ellos entienden que tú estás a su mismo nivel aquí ya es mi vida ahora en la reserva de Rietvello donde hago de todo sigo haciendo de todo sembrando el arroz a mano cogiendo malas hierbas plantando árboles arreglando manteniendo las casas cortando cortando carrizo para mantener la laguna de Rietvelle poniendo trampas para los galapogos de Florida poniendo cajas nidos subiéndome a escaleras de todo y también pegando mucho la paliza a la gente explicando las cosas transmitiendo nuestra experiencia y nuestra visión de cómo tiene que ser el mundo donde la naturaleza y las personas pueden coexistir de la mejor manera y podemos sacar provecho de los recursos naturales sin tener que machacarlos y después mi trabajo con los voluntarios que es el futuro entonces aquí es cuando yo ya paso todo mi conocimiento ellos me preguntan siempre les digo preguntadme todo lo que queráis que yo todo lo que sea os lo pasaré enseño mi manera de trabajar que no es ni mejor ni peor pero que es mi manera de trabajar que yo creo que ha funcionado y creo que para ellos es importante que si quieren dedicar a este ámbito pues que tengan unas directrices y unas líneas y una manera de hacer y finalmente pasárselo bien porque al final pasamos muchas horas trabajando y hay que pasárselo bien hacer amigos y bueno y disfrutar de la naturaleza que para eso nos dedicamos ¿no? y ahora ya los dejo libres y ya podéis seguir con la con el resto de la conferencia os libero como este Martín Pescador pues Sofi es una gozada escucharte ver tu trabajo el entusiasmo con el que lo realizas y el entusiasmo con el que lo compartes que eso es también un un gran don ¿no? saber compartir y saber reflejar ese amor que sientes por la reserva que sientes por el fango y lo mucho que disfrutas eso yo creo que es contagioso y siempre es envidiable y admirable así que te lo agradecemos enormemente nos da mucha envidia a las que nos encajan bien meter las patas en el fango y y lo echamos lo echamos de menos así que habrá que ir a Rietvelle que es lo que estaba un poco poniendo estáis todas convidadas y convidados convidades las puertas las puertas de Rietvelle están están abiertas ¿verdad Sofi? es entrada libre no hay puerta la gente entra ya está con lo cual allí allí si os apetece pasaros y no hay confinamientos ni cosas extrañas podemos podemos pasarnos por Rietvelle que que veremos a Sofía y nos podrá contar todo su trabajo así que nada te están dando la enhorabuena Sofía a través del chat y si hay alguna pregunta para ella también en preguntas y respuestas podéis poneros sin ningún sin ningún problema ¿de acuerdo? podéis poner que iremos contestando a través del chat de preguntas y respuestas ahora vamos a dar paso vamos a dar paso ahora a Cristina Cristina Sánchez no sé si está por ahí ya lista y preparada pero os voy a ir haciendo un poco la introducción Cristina Sánchez es nuestra delegada en Cataluña en Sea Over Life y bueno ella es doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Barcelona como os digo es nuestra delegada la delegada en Cataluña desde hace ya por lo menos 20 años más o menos que yo sepa desde el año 2000 y en el que se abrió precisamente la delegación o sea que es pionera en varios aspectos en la actualidad es tesorera también y tiene una perdona Cristina que estaba aquí leyendo tiene una red con más de 150 entidades y miembros no sé muy bien Cristina la red si me dices tú la XTN que es que lo tengo aquí apuntado pero no sé a qué pertenecen las siglas discúlpame es la antigua la xarxa de custodia del territorio y que ahora se llama xarxa de conservación de la natura muchas gracias y perdona porque no lo tenía anotado y no sabía a qué hacer la red perdona sí bueno pues esta red cuenta con más de 150 entidades y miembros que entiendo que trabajan todos en la custodia de territorio ahora si quieres nos cuentas también un poquitín más y no lo dejamos ahí colgado y que trabajan para la conservación de la naturaleza promocionando la custodia y el territorio en definitiva y también que es muy importante el voluntariado ambiental Cristina nos va a hacer en esta charla nos va a contar un poquitín la ciencia como herramienta de educación dentro del aula y esto para mí es una ponencia bastante significativa la de Cristina porque creo que es una de las cuestiones que tenemos en las que tenemos que hacer muchísimo hincapié creo que que los roles de alguna manera se han establecido a lo largo de la historia bastante en contra del papel de la mujer y en la ciencia y creo que que la educación en el aula es fundamental tener ejemplos de mujeres que en los libros de texto aparezcan referencias femeninas en el campo de la ciencia creo que es fundamental y que es ahí cuando se empieza a empoderar a las niñas para que sean futuras científicas así que Cristina nos va a contar un poquitín como desde SEO también trabajamos en este sentido y adelante Cristina cuando tú quieras compartes y es tu tiempo gracias Gracias Laura por pensar en que os pueda explicar un poco estas ideas de lo que es perdón que estoy intentando compartir la pantalla ahora a ver si se ve ¿me vas a decir si se ve? Sí se ve dale al visor completo eso es y si quieres ponte un poquito el vídeo y te partirás por ahí a la derecha y así te podemos ver mientras nos lo cuentas Ah pues esto a ver no sé yo dónde aquí no me dice que no Vale pues no te preocupes adelante Os explico un poquillo bueno mis orígenes como comentaba tú Laura y lo digo muy brevemente porque no era mi objetivo hablar de esto yo cuando acabé la universidad la facultad o sea la carrera de biología empecé el doctorado en la misma universidad de Barcelona y entonces me enviaron a los monegros que tenéis ahí la imagen a estudiar la choba piquirroja ahí estuve unos cuantos años incluso viviendo durante más de cinco meses al año en una zona donde no tenía agua no tenía luz y bueno tenía un coche de estar talado que me había dejado la universidad y con mi escalera encima del coche visitaba los diferentes mases donde criaba la especie para recoger datos fue una época fantástica para mí pero es cierto que mucha gente claro los que estaban haciendo allí investigación eran sobre todo hombres con lo cual me miraban un poco como mis compañeros los de investigación no Jesús Luis Pella Guillermo Blanco esta gente pero la gente del territorio ver una chica ahí con la escalera corriendo con el coche para arriba y para abajo entrando y bajando saliendo de los mases y en una zona donde no había nada pues la verdad es que me miraban flipando un poco y además siempre tengo que decir que hay una especie de mirada de condescendencia ¿vale? el recuerdo fantástico y además se me trató súper bien como persona no como mujer o como hombre sino como persona tuve la gran suerte de acabar el doctorado un mes de julio y en septiembre empezar en SEO con lo cual yo que me veía el poder dedicarme a lo que me gustaba como algo casi imposible bueno pues coincidió en el tiempo que SEO quería abrir una delegación en Cataluña y como yo estaba ya acabando de redactarlo en junio presenté mi currículum y me presenté a la plaza se me hizo la entrevista la verdad es que yo salí de la entrevista convencida que ya tenían a alguien y mi sorpresa fue cuando Alejandro Sánchez me llamó para decirme que me habían seleccionado a mí o sea que flipé porque fue la oportunidad de mi vida y nunca mejor dicho ¿no? ¿por qué? porque dejaba la universidad dejaba la investigación directa como tal la más teórica pero entraba a un campo que creo que es fundamental y es el de el de cómo llevamos todo ese conocimiento que adquirimos a lo largo de nuestra experiencia y leyendo y manteniendo un poco el espíritu de conocer cómo lo trasladamos a la sociedad y entonces ahora sí que ya no me enrollo más con mi historia y os explico un poquito pues algunas de las cosas que creemos que pueden ayudar y contribuir a fomentar estas vocaciones científicas en las niñas igual que en los niños pero con una visión un poco una mirada un poco distinta ¿no? a ver si me deja pasar ahora desde hace unos años hemos empezado a desarrollar una serie de proyectos que lo que intentan es transformar los espacios exteriores sobre todo los patios escolares o los entornos inmediatos a los colegios con una visión coeducativa es decir no buscamos buscamos por un lado fomentar en los alumnos y en los profesores la curiosidad hacia el entorno pero sobre todo también aprender a observar a que se hagan más preguntas y a buscar esas respuestas ¿no? porque es innato en nosotros y en los niños y las niñas cuestionarse qué es lo que ven darles la libertad de poder pensar de poder decidir y de poder ver qué hay a su alrededor ¿no? y descubrir asombrarse con con lo que se descubre con lo que se aprende pero para ello lo que hacemos es intentar transformar y enriquecer ese entorno y que sea un elemento más en el aprendizaje es decir no es un patio escolar al que salen los niños a jugar a la hora del patio y a gritar para que luego en el aula no griten sino que es un aula más dentro del sistema educativo y además es un aula variable a lo largo del año con las estaciones es un aula en el que están apareciendo cosas nuevas cada día un aula en el que nos cambia el clima en el que aparecen aves migradoras en una época o hibernantes que luego desaparecen o insectos en otra época o florecen las plantas por lo tanto un entorno rico muy rico y además variable que puede fomentar muchísimo esa observación y ese asombro esa curiosidad y estas ganas de descubrir pero lo hacemos intentando romper además con los roles adquiridos dejando que que fluya la curiosidad las opiniones y el respeto hacia el entorno mismo y hacia nosotros y en definitiva lo hacemos para crecer de forma social y formar a las personas o motivarlas hacia la ciencia esto es un ejemplo de un patio escolar ¿de acuerdo? muchísimos patios de nuestro de nuestro país tienen todavía pistas de fútbol o de baloncesto y lo que hemos visto a través de los proyectos de transformación en los que hacemos primero una fase de diagnosis es que en una gran parte de esos colegios hay una segregación en el espacio cuando se sale al patio hay una segregación que hace que los niños normalmente hay alguna niña pero ocupen las zonas estas más centrales de las pistas de fútbol o de lo que sea y luego el resto de alumnos básicamente las niñas y algunos niños que no les gusta se reparten alrededor en la periferia con pequeños espacios donde nos tienen la capacidad de desarrollar un juego tan significativo como podrían tener si todo este espacio fuera de otra manera y ya no digo intentar en un espacio así pues poder hacer actividades de aprendizaje entonces para ello lo que intentamos es por un lado eliminar esas estructuras que están ya que dan un rol preestablecido y lo que y buscar otro tipo de espacios o explorar otras maneras de diseñar ese patio que permitan romper con los roles que además son roles que tenemos en la sociedad no son roles que establezcan los niños porque ellos quieren sino que ya es algo que tenemos muy dentro y entonces es romper con esos roles y dar oportunidades desde una mirada más feminista en ese sentido de inclusiva ¿no? A buscar esos espacios que al transformarlos pues den las mismas oportunidades a niños y niñas de descubrir y de crecer y la naturaleza en este sentido es fantástica por eso es lo que más estamos utilizando primero por una cuestión de sensibilizar de acercar la naturaleza a la sociedad a través de los niños y las niñas pero después porque además es un modo fantástico de fomentar todo ese conocimiento esa curiosidad por saber y esa curiosidad por hacerse más preguntas y luego poder aplicar un poco a pequeña escala el método científico ¿no? recoger datos observar y analizar bueno he ido poniendo imágenes para que lo veáis por lo tanto no solo se trata de transformar los patios por la propia biodiversidad sino para formar futuras personas que son las que han de llevar en el futuro en nuestra sociedad ¿no? Y os comento brevemente si me da tiempo dos los proyectos en los que estamos participando con toda esa reflexión ¿no? El primero es este el de Teach, Inspire and Protect es un proyecto Erasmus que tiene como objetivo eso inspirar a los profesores a los profesionales para que hagan un aprendizaje fuera del aula y conectando a los alumnos y a las alumnas con la naturaleza y está liderado por Verlai Malta pero participa en el Ministerio de Educación Learning from Landscape que es una entidad muy potente en este campo del Reino Unido una entidad eslovaca INAG y nosotros otro de los proyectos en los que estamos trabajando para esa naturalización de los patios con esta visión es Natural Nations que es un ay perdón que es también un proyecto Erasmus liderado por Learning from Landscape y en este proyecto se trata de fomentar la biodiversidad de los polinizadores y también de las aves y además empezar a hacer ya recogida de información para practicar un poco a pequeña escala o a escala o a escala escolar lo que es el proyecto es de ciencia ciudadana y finalmente estamos trabajando en la transformación de los patios con esta visión coeducativa por la biodiversidad aquí en Cataluña y es un proyecto que ha empezado hace unos meses y ya tenemos más de 10 colegios tenemos 10 colegios que están implicados en el proyecto para hacer esta transformación coeducativa por la biodiversidad de los patios escolares y ya estoy si queréis Laura puedes seguir tú y yo dejo de compartir fenomenal si se me oye ahora perdona me costaba tocar pues muchísimas gracias Cristina creo que sí que además no solamente es el hecho en sí de dejar presencia de ejemplos femeninos dentro de los libros de texto sino que la presencia de las aulas del papel de la mujer tiene que estar en todo el campo y en todo su ámbito y ejemplos para trabajar de conciencia de biodiversidad de entender y conocer la naturaleza dentro del propio aula creo que es fundamental para que niños y niñas lo absorban pero también para que se empodere de alguna manera al profesorado que lo entienda y que lo traslade y trabajar desde la raíz en la conservación así que creo que es una labor fundamental el trabajar en el aula desde edades muy tempranas y que el futuro de la conservación y de la biodiversidad depende de justamente de ellos que serán el futuro y serán los que nos nos dirijan el día de mañana y si puede ser una presidenta de gobierno mujer conservacionista y que haya escuchado esta charla sobre el poder de la ornitología en la ciencia será todavía muchísimo mejor ahora si os parece vamos a dar paso a Ana Bermejo que creo que está lista Ana Bermejo espero que esté lista y voy a contaros un poquitín gracias Ana por ponerte ya el vídeo muchas gracias Cristina y vamos con a contaros un poquitín la experiencia de Ana Bermejo además de mamá es doctora en ciencias biológicas es anilladora experta de aves durante más de 25 años lleva desde el año 2002 trabajando en SEO en el área de estudio y seguimiento de avifauna en diversos proyectos relacionados todos ellos con la migración y la distribución de las aves así que es pajarera pajarera inicialmente trabajo en el centro de migración de aves coordinando el anillamiento científico de aves en SEO Bear Life y en la edición del Atlas de aves de invierno de España ha trabajado también en la editorial del anuario ornitológico de Madrid en la revista de anillamiento y actualmente trabaja con en SEO Bear Life en el programa Migra en el programa Migra que también nos va a contar un poquitín ahora en más detalle justamente su sesión va a ir sobre sobre este programa y sobre su trabajo en SEO Migra como la palabra bien indica habla de la migración de las aves y lo importante que es conocerlas para conservarlas así que Ana si te parece yo no me dilato más y ya directamente nos presentas tu trabajo cuando quieras Buenos días a todos bueno muchas gracias la verdad es que es un placer estar aquí porque además no es fácil el que haya mujeres ornitólogas todavía tenemos muchas que no están entonces a mí lo primero que me gustaría comentar es el bueno igual que han comentado las dificultades para poder estar en el campo para poder ser anilladora por ejemplo para poder estudiar ciencias y que te contasen como una investigadora pues al final entre las mujeres sí que cuesta yo me acuerdo cuando empezaba también como cantaba Carlota pues hace más de 20 años que cuando una iba al campo y era la persona que era responsable del trabajo de campo no se lo creía tuve una anécdota curiosa pues yendo a una campaña de anillamiento donde yo era la anilladora principal iban conmigo dos acompañantes una chica y otro chico y cuando llegamos al lugar donde teníamos que desarrollar la campaña pues precisamente ellos se dirigieron directamente al chico pensando que él era el responsable anillador cuando en realidad era yo la que era la responsable y bueno pues en ese momento no contaron con que en este caso la que llevaba la responsabilidad del anillamiento era una anilladora y no un anillador afortunadamente yo creo que esto está cambiando y poco a poco va cada vez mejor a mí también bueno hemos visto que el trabajo de campo para hacer es difícil y hemos visto todas las fotos estupendas ahí de Sofía en el campo ese es uno de los hándicats que tenemos de que las mujeres podemos seguir trabajando en el campo todo lo que nosotros queramos pero también tenemos que hacernos notar en otros lugares y es que la ciencia no solamente hace el trabajo de campo la ciencia es tomar los datos es analizarlos y es después publicarlos para que todo el mundo pueda disponer de ellos y he traído simplemente pues un libro de ejemplo un libro de migración de aves que se ha publicado hace unos años y de este libro que está escrito sobre la migración de las aves del mundo entre unos 70 autores que forman parte de este libro tan solo hay 9 mujeres entonces bueno en este caso pues también es un ejemplo muy claro de que aún tenemos mucho que luchar para que las ornitólogas y las científicas estemos más visibles en los libros en las publicaciones científicas en los artículos y también se nos se nos reconozca ese trabajo yo dentro de ese overlife pues se lleva en concreto el programa migra es un estudio es un programa de migración de las aves muchas veces la gente te pregunta y por qué ese overlife tiene tanto éxito tiene tantos socios por qué las aves llaman tanto la atención pues precisamente por eso porque las aves llaman mucho la atención y es una de las maneras de educar sobre la naturaleza cuando los chavales por ejemplo en los colegios a las chicas a los chicos les enseñas la naturaleza es muy difícil enseñarles los anfibios los reptiles los insectos y sin embargo las aves son muy fáciles de comunicar siempre están ahí desde los patios de los colegios los chicos y las chicas pueden ver todas las aves que tienen en los patios en la calle desde nuestras ventanas de las casas entonces las aves por eso tienen también mucho éxito y es una de las maneras más bonitas de transmitir el amor por la naturaleza y en este caso también pues el amor por la ciencia y bueno ya lo que quería hacer era presentaros el trabajo que yo desarrollo ahora dentro de ese overlife es un proyecto de investigación científica de largo plazo y a gran escala en donde lo que queremos es estudiar la miración de las aves de España os voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación que he preparado ¿estáis viéndola ahora bien? Sí se ve bien Ana perfecto vale pues entonces lo que os comentaba ese es un proyecto de investigación lo que quiere es estudiar donde están las aves las aves y las aves migratorias en concreto son difíciles de conservar precisamente porque no están todos los años en el mismo lugar o sea todo el tiempo en el mismo lugar pero primero para saber qué estamos estudiando es preciso el conocer el objetivo que tenemos en primer lugar queremos a ver si pasa la presentación primero de todo lo que queremos saber es que es la migración de las aves porque bueno cuando uno empieza un proyecto científico cuando uno quiere estudiar y hacer ciencia lo primero que tiene que hacer es plantearse una pregunta en este caso es dónde emigran nuestras aves o cómo emigran nuestras aves y tenemos que saber lo que es la migración para nosotros la migración de las aves es un movimiento instintivo es decir que las aves lo hacen no porque se vayan de vacaciones sino porque lo tienen innato dentro de su comportamiento animal se mueve toda la población y tiene además una periodicidad normal es decir todos los años las aves hacen ese mismo movimiento y además varía también con las estaciones esto hace que las aves se muevan desde un área de reproducción hasta un área de invernada durante la migración otoñal y después vuelvan desde su área de invernada a su área de reproducción durante su migración primaveral este es el contexto científico digamos que teníamos para empezar nuestro trabajo en este caso el por qué emigran las aves ya se sabe llevamos muchos años estudiando la migración desde hace cientos de años se pregunta el hombre por la migración de las aves y en este caso el por qué emigran las aves lo sabemos que se debe a que es un movimiento que tienen los animales para aprovechar el alimento disponible según las estaciones del año aquí en las fotografías que veis en pantalla pues está muy claro que en nuestras latitudes es muy distinta la primavera del invierno las condiciones de la naturaleza varían totalmente y por lo tanto lo que hacen las aves es aprovechar esos recursos a lo largo del año según donde se están disponibles en cada lugar en este caso la migración es una estrategia para aprovechar mejor los recursos estacionales el alimento del que disponen las aves en la naturaleza y las aves son muy inteligentes porque la han sabido aprovechar muy bien a lo largo de siglos y miles de años de evolución también como os decía las aves migratorias son difíciles de conservar todo el conocimiento que nosotros generamos tiene un objetivo y en caso de ese overlock sobre todo es el conocer para conservar uno de nuestros objetivos es conservar las aves y la naturaleza y para eso tenemos que saber sobre ellas saber dónde están cada año las aves son complicadas de conservar porque a lo largo del año están en distintos lugares tienen distintas áreas de reproducción de invernada y entre medias además utilizan distintas zonas de descanso en la migración que prácticamente cubren el globo entero de esta manera también podemos plantearnos que la migración siempre es igual o sea que si nosotros la estudiamos ahora pues ya vale para dentro de 100 años pero estamos viendo que esto no es así porque las aves pues van cambiando su comportamiento lo que hacen también es que van modificando sus estrategias de migración sobre todo por cuestiones de cambio climático cambios en los hábitats destrucción del clima en general por un cambio global que hace que las aves cambien sus estrategias de migración esto complica todavía más nuestra investigación científica porque lo que estudiamos hoy hará que dentro de 10 años pues habrá que volver a comprobarlo si funciona igual o no en los estudios bueno la migración de las aves como decía es uno de los animales que llama mucho la atención desde hace muchísimos años y por lo tanto se iban estudiando desde hace muchísimos años también inicialmente se comenzó con el anillamiento que tiene más de un siglo de historia después con la observación directa también de aves desde distintos observatorios ya en la década de los años 80 se empezaron a utilizar dispositivos de seguimiento remoto pues cuando empezaron a funcionar los móviles los gps para coches etcétera es cuando se empezaron a desarrollar también estas tecnologías y desde Sea Overlight desde el año 2011 estamos trabajando en el programa Migra precisamente para estudiar mejor nuestras nuestras aves las aves que se reproducen en España pero que luego se mueven a otras partes del mundo el resto del año estos son los aparatos que utilizamos pues ahora mismo en la ciencia tenemos la fortuna de que la tecnología nos acompaña cada vez hay mejores aparatos mejor tecnología y eso ha hecho que ahora mismo podamos hacer estudios científicos que hace 15, 20, 30 años eran imposibles plantearse ahora mismo gracias a todos estos aparatos lo que hacemos es marcar las aves pues como una pequeña mochila que le mostramos en la espalda las aves se mueven normalmente van volando y con esto podemos saber en qué parte del mundo se encuentran a lo largo de todo el año por lo cual tenemos una información valiosísima para saber cómo se comportan y poder contestar nuestra pregunta inicial que era cómo es la migración de nuestras aves dónde emigran hacia dónde van dónde pasan el invierno etcétera por mostraros algunos resultados de este programa pues podemos ver este ejemplo de un águila calzada que gracias a los aves que marcamos con estos dispositivos de gps vimos que se van a invernar hasta más allá del desierto de sáhara pasan el invierno a cerca de 3.000 kilómetros de sus vidos aunque nosotros las tenemos aquí durante el verano reproduciéndose pues van tan lejos como hasta más de 3.000 kilómetros esto hace que si queremos conservar esta especie el águila calzada por parte de de tener de conservar sus áreas de reproducción en España también tenemos que conservar sus áreas de invernada en África y es preciso por lo tanto conservación a nivel internacional pero por ejemplo también hemos dicho antes que la migración cambia y un ejemplo muy curioso que encontramos con el águila calzada es que de las aves que marcamos aunque la mayoría de los individuos se van a África a pasar el invierno dos de las aves que marcamos en España se fueron a pasar el invierno aquí al ladito de la albufera de Valencia esto quiere indicar que demuestra que las aves están cambiando su migración y que por lo tanto es un dinámico otro ejemplo pues con esta esta especie la carraque europea que parece una vez tropical por los colores que tiene más que una vez de España también con los mismos sistemas de seguimiento pues lo que descubrimos es que pasan el invierno casi en el sur de África en la zona de Namibia y Botswana a más de 6.000 kilómetros de sus zonas de cría y fijaos que viajes más curiosos hacen para poder llegar hasta esas zonas de invernada tan lejanas algunas aves evitan el desierto otras sin embargo se atreven a atravesarlo toda esta franja es el desierto del Sáhara que son miles de kilómetros de arena que las aves se ven obligadas a cruzar para poder llegar a sus zonas de invernada aquí está el final y también vemos por ejemplo que en esta zona que es el lago Chad es una zona muy importante para la migración de las aves durante la migración porque paran ahí a descansar lo que quiere decir es que la carraque europea si queremos conservarla pues además de proteger sus áreas de reproducción en España durante el verano áreas de invernada durante el invierno en África en el sur de África hay que conservar también las zonas donde paran durante sus migraciones que es toda esta zona del medio con la cigüeña blanca pues tenemos también resultados muy interesantes en este caso encontramos que una especie que hasta hace muy poquito todo el mundo la daba porque iba a migrar a África nos hemos encontrado con que los adultos a día de hoy la mayoría de los adultos que crían en España cerca del 80% se queda a invernar en España haciendo una migración muy cortita solamente de entre 0 y 500 kilómetros dentro de la península ibérica y han dejado de migrar hasta África sin embargo las aves jóvenes siguen haciendo esta migración de más de 2.000 kilómetros para pasar también el invierno en el Sahel más allá del desierto del Sahara pero bueno esto es muy importante las aves van cambiando nosotros cambiamos los hábitats ellos también van adaptándose y es muy importante por eso porque la cigüeña blanca pues es una especie que antes aquí no se la había durante el invierno y sin embargo ahora la tenemos visible aquí todo el año con estas fotos que os enseño es también para que veáis los distintos hábitats que ocupan durante el verano pues crían aquí en todas nuestras iglesias en nuestros campos todo el mundo puede disfrutar de ellas en invierno resulta que las aves se quedan en España muchas veces aprovechándose de los vertederos de los basureros donde encuentran alimento tanto por restos de comida como por animalitos insectos roedores etcétera que encuentran muchas van sobre todo los jóvenes a cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar hasta el Sáhara donde pues las vemos allí estarían acompañadas de la fauna típica del desierto con el becejo común otra especie muy popular pues hemos encontrado también cosas muy interesantes las poblaciones de Suecia del norte de Europa invernan en una zona de África totalmente distinta de las poblaciones españolas que emigran a otra zona de África todos estos resultados que vamos presentando lo importante de ellos es que bueno tomamos los datos de campo analizamos la información y finalmente la ciencia hay que publicarla hay que hacer que esos resultados estén disponibles en todo tipo de libros publicaciones artículos científicos artículos divulgativos para que lo que nosotros descubrimos lo que la ciencia nos da a conocer esté disponible para todo el mundo y en este caso pues lo publicamos en una colección de libros que está disponible online artículos científicos también damos charlas para dar a conocer los resultados etcétera esta es una parte pues digamos el cierre de la ciencia desde la pregunta que nosotros nos planteamos hasta el obtener el resultado de esa respuesta y finalmente cerramos el ciclo publicando esa información pero todo esto al final lo que tenemos que pensar es que lo hacemos también para poder conservar las aves migratorias y los lugares donde habitan que al final pues es todo el mundo y en la naturaleza donde nosotros vivimos y que es lo único que tenemos y por lo tanto que lo que tenemos que conservar en este proyecto trabajan cerca de 300 colaboradores y 50 entidades colaboradoras extranjeras y nacionales y me gustaría destacar la colaboración con esta persona que veis en la pantalla Susanne Ockeson de la Universidad de Lund que destaca porque es una de las pocas personas pocas mujeres ornitólogas que trabajan en migración de aves en Europa ella es una excelente investigadora lleva un equipo de investigación en la Universidad de Lund que se dedica al estudio de la migración de las aves y bueno pues es una persona desde luego que en este día de hoy de Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia me gustaba destacarla por su labor en su carrera científica y por tenerla de ejemplo de que todas las chicas que nos están oyendo también los chicos que nos oyen pero todas las mujeres que quieran pueden llegar a bueno a ser lo que quieran cada uno puede ser lo que quiera solo hay que poner empeño mucho ánimo y como decía también Sofía el querer y poder hacerlo porque de esa manera pues cada día tendremos más ornitólogas en nuestros tratados de migración en nuestros libros de naturaleza etcétera y bueno ya dejo de compartir la pantalla simplemente eso agradecer a todos los que estéis escuchando a todas las chicas que esperamos que seáis futuras ornitólogas que hacen falta a todos animaros a que bueno la mejor manera de conseguir lo que uno quiere es estudiar mucho prepararse mucho empeño no rendirse nunca y gracias a ese empeño pues cada vez habrá más ornitólogas en el mundo y bueno ya solo por acabar saludar a los a las alumnas y alumnos del IES el escorial y bueno animar a todos que todo puede ser el que uno quiera y es que Ana gracias muchas gracias pero es que comentaba también un poco había hecho como una introducción un poco rara diciendo que eras madre que lo son muchas más compañeras pero lo decía porque al igual que Cristina Sánchez que también me consta que hacen ahí incisión en las aulas con sus tutores en la clase de sus hijos y que creo que tienes bastante afición en este foro hoy así que un poco lo decía dándote también las gracias por esa labor que como responsables como madres responsables en nuestro trabajo lo acercamos sin duda a las aulas de nuestros pequeños así que por eso por eso quería aclararlo pues muchísimas gracias 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 a vosotros y es un placer estar aquí hoy y que repitamos este día todos los años con cada vez más cantidad de chicas alumnas escuchándonos y desde luego también los chicos que ellos saben ya que pueden ser lo que quieren pero para las chicas hay que hacer este esfuerzo como estamos haciendo hoy porque todavía no estamos muy reconocidas como estamos viendo en las presentaciones que tenemos fenomenal pues vamos a ir ahora con Arantxa Arantxa Leal o Leidio Alcón como le llaman algunos es la responsable del programa de anillamiento de ciencia ciudadana en Sever Life es bióloga por la Universidad de Valencia y comenzó su trabajo en educación ambiental con la Fundación Caixa Castellón mientras continuó al mismo tiempo su formación en las aves aprendiendo a utilizar el anillamiento científico como base para realizar diferentes estudios su primera especie a la que le guarda un cariño muy especial es la curruca capirotada y luego continuó sus estudios y sus investigaciones con el diamante mandarín y actualmente realiza el seguimiento de los halcones y cernícalos urbanos en la Comunidad de Madrid trabaja en Sever Life como técnico de la piscina de anillamiento además de la comisión de anilladores del CMA que coordina la gestión y el trabajo de los anilladores de Sever Life que durante varias legislaturas y hace ya bastante tiempo empezó a trabajar de manera profesional con todo ese anillamiento además empezó a trabajar también en diversas campañas creo que nos estuvo contando de anillamiento en Manecorro en Doñana en el Parque Nacional de Doñana y en Cabrera en el Parque Nacional de Cabrera así que nada vamos a darle la bienvenida a Ana a Arantxa perdonar que tiene no va a estar con nosotros en directo pero nos lo cuenta con un vídeo en diferido ¿de acuerdo? su charla es el anillamiento y la ciencia ciudadana así que va de anillamiento la cosa ahí si Miguel puedes nos pincha su vídeo que ya está así que cuando yo me calle inicia la ciencia ciudadana dentro de la ciencia de anillamiento como el técnico del anillamiento pues yo os voy a hablar hoy un poco del anillamiento científico siento no haber podido estar en directo pero estoy en otra charla en el mismo momento para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y para eso para animar a la gente a las niñas especialmente a que tengan preferentes en el mismo este maravilloso mundo que es el de la ciencia y en este caso en el de las aves así que quería poner además en la jornada una preciosa halcona peregrina de las que hacemos el seguimiento con anillamiento como se ve en sus patitas entonces empezamos ¿a qué dedico mi tiempo? pues aparte de mi gobernador en Silverlight como tengo la oficina de anillamiento soy anilladora experta de Aves que estaba la apuesta de Silverlight y por tanto parte de mi tiempo realizo también otro trabajo como es el seguimiento de los halcones peregrinos urbanos de la comunidad de Madrid hacemos el seguimiento de todas las parejas que podemos encontrar tratamos de marcar a todos los deditos como veis esos enfadados ahí abajo de la foto y les marcamos les tomamos muestras etcétera y así podemos hacer un seguimiento de cómo está la población de Madrid y el Congreso de Catanora pues el aumento de la población que está bastante bien de salud pero vamos a explicar un poquito que es el anillamiento científico lo voy a explicar bastante rápido porque no es mucho tiempo pero como además están mis compañeras Ana de México Ana Valenci y Diana Perliz por ahí y ellas son también anilladoras os podrán explicar o si tenéis cualquier duda voy a intentar reconectarme aquí más de la charla a ver si me da tiempo a conectarme en directo y ver cómo va todo y si tenéis alguna duda y si no pues ya teníais ahí al principio mi contacto pues el anillamiento científico es un método es una herramienta de trabajo en la vida es un método que nos permite identificar a las aves como si fuera un DNI un ave una anilla y será la única lo bueno de esta técnica de marcaje que además que como llevamos más de 100 años utilizando esta técnica ya está muy muy acertada muy coordinada tanto a nivel nacional como a nivel europeo por través de EURIN que es la reforma europea que coordina el anillamiento científico pero también en América incluso en África y en Australia en todos los continentes se utiliza el anillamiento científico para marcar y podemos marcar pues desde aves grandes o medianas que no hemos visto la alcumbre y una a estas pequeñas aves como son los acentores comunes es una herramienta fundamental como el estudio de aves y aunque llevamos 100 años sigue siendo muy válida ¿en qué consiste? pues lo que hacemos es capturar a las aves y marcarlas marcarlas tomar datos y liberarlas y todo eso para hacer estudios o deciros estudios de estudios como veis aquí tenemos un mosquito de comun que es una de las aves más pequeñitas que tenemos que pasan sobre todo en invierno en la península en los hogares y Canarias y muchas de las poblaciones que tenemos aquí en invierno que vienen del norte de Europa como veis el punto que tenemos que son un mosquito para que lo entiendas es este un caso de un mosquitero común pues que nació aquí lo mataron con un poquito y ya cuando pasó la época empezó el otoño empezó su migración se vino hacia el continente se vino hacia Francia y como danino y danino lo marcaron le volvieron el brazo siempre con la misma anilla tenía una anilla danesa pues se quedó otra anilla danesa y aquí tenemos los franceses simplemente tomaron el dato y luego posteriormente ya llegó a España para pasar el envierno y igual la toma de datos se encargando no existe esta oficina de anillamiento en el europeo que gestionan todos los datos de las distintas oficinas de anillamiento tanto desde el anillamiento de marcaje como la repartura y luego la otra repartura ¿vale? es importante la toma de datos es importante las anillas tenemos como ya hemos dicho lo mismo es el año marcando tenemos los modelos de anillas de cada especie o grupos de especies que tienen entonces los pequeñitos pues llevarían anillas más pequeñas pero veis los gálicates que tienen distintas medidas pues para patas más grandes no es lo mismo marcar un marco pero como entro una gálica amarilla y por ello todo eso está ya controlado y regular se recupera una de cada mil aves anilladas de promedio la intención al principio de anillamiento se fuera de estudiar la migración hace 100 años no se salió nada y gracias a la demanda que se supo de las rutas migratorias de donde pasaban en invierno las colombinas a donde iban las cigüeñas también en invierno o donde pasaban en invierno y como volvían pero hay especies que tienen una cosa de captura más alta porque son mosqueteros pequeñitas ¿no? mosqueteros comunes más fácil que lo vuelvas a capturar que por ejemplo el árbol que no ha visto la portada de esas aves no se suelen volver a capturar pero si quedan otro tipo de observaciones civiles además otras envías de lectura de escala entonces hay aves que tienen una casa de repartura muy alta y aves que tienen una casa de repartura más pequeña pero bueno todas nos dan información solo con la captura ya tenemos una información muy alta ¿para qué lo utilizamos? pues para casi todo el anillamiento si está bien el estudio lo puedes utilizar para cosas básicas como el tamaño de la salud es ciencia básica como para la conducción física estudiar sobre migración movimientos gestión dinámicas poblacionales todo aunque se tiene de ahí sexo porque claro tener el lado en mano nos permite estudiar muchos parámetros por ejemplo pues este es un máster que curuca capilatada y además por el filmaje podemos ver que es un personal que nativo desea en cosas así entonces todo esto lo tomamos desde nuestra mente tomamos muchísimos datos siempre que sea necesario por supuesto menos siempre se la vemos la mano es mejor todo lo que nosotros es de esa información muy estricto porque estamos manejando fauna y para qué eso para hacerlo todo rápidamente tomado muy bien un banco de datos primero deseo en nuestro caso y luego coordinado a través de además de toda información es una serie de datos a escala internacional y de largo de como he dicho que hay países que llevan más de 100 años nosotros no tanto pero llevamos más de 60 años y tenemos toda esa serie de datos cogida de forma sistemática es un banco de datos y una información fundamental para que la sabe y que podamos creer que lo que les pasa incluso para tener capacidad preventiva para dedicar de datos como he dicho había otras zonas y las mujeres donde están pues aquí tenéis dos gráficas a la izquierda tenéis a mi compañera que sería un anillador expertado también como yo quiero decir nos hemos formado en todo tipo de marcajes de todas las especies y hemos pasado unas pruebas de unos exámenes y tras eso tenemos el aval que nos permite mediar todas las especies con su gabila feliz siempre sana siempre sonriente y por otra parte tenemos a la derecha pues tenemos a Iraguida que también está muy sonriente ella trabaja con los torninos aquí veis el pollito de estos torninos y ella es una anilladora específica ella lo que hace es trabajar solo con esos y para eso se la avaló entonces tenemos esas dos categorías expertos y específicas o específicas y como veis las gráficas son desmoledadas y en el campo de la mitología la proporción de mujeres y hombres más o menos puede llegar a estar proporcionada cuando nos vamos al campo de la niña como veis a la izquierda en los últimos años o nos vamos muy al pasado en los últimos nueve o ocho años la proporción de hombres es que expertos llega al 90% al 90% de todos los anilladores expertos que hay en el CMA en el 30.000 de los empleados que se usa el trabajo es de verlai donde están los anilladores el 90% son hombres mientras que solo el 10% son mujeres y además como se ve apenas aumenta esta proporción en cambio en los anilladores específicos la proporción aumenta un poquito en el número de mujeres llega a un 20% de todos los específicos y esto se ha relacionado porque haciendo un análisis así superficial la mayoría de las anilladoras específicas están relacionadas con trabajos en la universidad o con redes de investigación para sus procesos cuando acaban estos proyectos dejan de ser anilladoras no se interesan por conseguir el aval para ser anilladores en la mayoría de los casos y por eso también pues siguen siendo están más relacionados con investigación entre otros e investigación pero en cambio veis las expertas muchas veces sí que empezamos como específicas estudiando alguna especie en concreto yo por ejemplo las focas captadas por mi primera especie objetivo pero luego ya me interesé y me formé para ser anilladoras quizá esto lo podéis llevar a ti en vivo y en directo así que os animo a tratar encontrar de encontrar por qué hay este total desnivel entre hombres y mujeres en el ambiente y nada más muchas gracias espero oído y nos vemos en el campo en breve nos vemos muchísimas gracias Arantxa que la tecnología nos permite tenerte casi presente y estás además dando charlas en institutos ahora mismo y hoy estás de colegios y de institutos llevando a las aulas esta misma charla así que te lo agradecemos doblemente compañera además nos dejas una pregunta muy interesante que ayer preparando un poco la sesión con Cristina Sánchez y el resto de mis compañeras con Sofía con Ana con estábamos hablando justamente de eso de los datos que muchas veces las sensaciones que tenemos del papel de la mujer en la ciencia pueden ser unas sobre todo en ciudades en poblaciones desarrolladas como son la nuestra sin embargo si nos remitimos luego a los datos nos sorprenden nos siguen sorprendiendo y Cristina tú dabas ayer un dato muy curioso que luego pueden ser objeto de un debate si queréis al final porque ahora no me quiero dilatar demasiado y quiero dar paso a mis compañeras no os vayáis nadie del encuentro porque creo que va a ser con un poco de suerte y si la retransmisión se hace tan bien como hace un ratito vamos a estar con Diana Ferris y con Ana Valentín en Valencia en el Tancat de la Pipa en un espacio natural increíble donde están anillando en directo y todo lo que nos ha podido contar Arantxa Ana Cristina Sofía y demás lo vamos a ver en situ de la mano y de la voz de Sofía y de digo de Ana y de Diana así que compis no sé si estáis por ahí podéis ya conectaros las las cámaras y darle darle cuando cuando queráis Ana ya están ahí hola muy buenas buenas ¿qué tal? hola claro estáis con con mascarilla sí claro claro bueno me imagino que detrás de las cámaras con nosotros estamos individualizadas y aisladas en nuestras casas pero probablemente el resto de los participantes que estén estarán todos igual muy bien pues cuando queráis enseñarnos contarnos un poco todo el tiempo es vuestro gracias vale pues a ver bueno buenos días a todos yo soy Ana Valentín y yo soy Diana Ferriz y estamos en el tancar de la pipa para no mover mucho el móvil vamos a separarnos y esto que tenéis aquí de atrás es el tancar de la pipa ¿vale? estamos en medio de una semana y bueno todos los que os han ido contando a nuestras compañeras vamos a tener una cita de hecho bueno yo lo bueno aquí tenemos un pajarito vamos a ver qué es lo hemos cogido hace ya un rato porque la última revisión no cayó nada ¿habéis puesto redes por la mañana primera hora? ¿cómo? si os contamos mirad las redes las ponemos antes de que salga el sol antes de que amanezca ¿vale? las ponemos antes de que amanezca y aquí en el tancar de la pipa estamos desarrollando la estación de esfuerzo constante desde hace nueve de años bueno diez años ya ¿vale? ¿qué es una estación de esfuerzo constante Ana? la estación de esfuerzo constante es que ponemos el mismo número de redes en la misma ubicación a lo largo del tiempo ¿vale? entonces nosotros hace diez años decidimos ubicar las redes que tenemos aquí seis redes en una zona que tenemos aquí detrás de nosotras cerca de una laguna para ver la evolución de la población de aves que había en el tancar ¿vale? a lo largo del tiempo entonces si uniformizamos si ponemos siempre el mismo número de redes y siempre las abrimos antes de que amanezca las cerramos cinco horas después a lo largo del tiempo podemos tener una visión de conjunto de cómo está evolucionando la población del tancar de la pipa eso es una estación de esfuerzo constante ¿vale? que pretende recoger información sobre un lugar durante un largo periodo de tiempo Diana acaba de sacar un mosquitero bueno yo acabo de sacar un mosquitero y este animal además es muy curioso porque ya está en ella como os contaba Arantxa que se ha chocado ¿podéis acercarle un poco a la cámara y lo vemos? os ha sacado la imagen justamente de un mosquitero que lo habían recapturado en varias ocasiones ¿se ve bien ahí? perfecto es una de las zonas más pequeñitas y este como os digo está aquí además en el remite de la nilla por el Museo París es francés o sea que ha sido anillado en Francia eso es que ha sido anillado en Francia y ha venido hasta acá hace ¿cuánto? esta especie migra no migra hasta aquí residente aquí viene a pasar el invierno con nosotros ¿vale? ¿no? vamos a asegurarnos para la diferencia entre mosquitero común y mosquitero musical es que la sexta la sexta primaria las aves tienen yo no sé si ahí veis algo la sexta primaria tiene una escotadura si tiene escotadura es un mosquitero común con escotadura común y la siguiente truma no sé si lo veis bien podemos apreciarlo sí contarnos es una muesca es como si fuera una muesca que va hacia adentro ¿vale? eso nos está diciendo que es un mosquitero común porque como sabéis entre los mosquiteros puede haber mucha variabilidad de color de color de patas entonces nos aseguramos de esa manera los anilladores bueno son un carácter que nos ayuda a diferenciar la especie que esté anillado en Francia lo más probable ahora Diana está viendo la edad del ave ¿vale? cuando capturamos un ave para su anillamiento lo que hacemos es primero identificar la especie bueno primero podemos identificar la especie una vez tenemos la especie tenemos diferentes tamaños de anillas adecuados a cada a cada a cada especie o a cada grupo de especies ¿vale? entonces lo que hacemos es una vez tenemos la especie le ponemos la anilla que le corresponde este no hace falta porque es una red captura y encima a Francia y lo siguiente que hacemos es intentar determinar la edad en las aves no podemos ver la edad podemos preguntarles pero no suelen responder entonces lo que hacemos es determinar la edad a través del desgaste o del patrón de muda de las plumas que es lo que está viendo ahora Diana está viendo cuánto desgaste hay y qué plumas ha mudado en función de eso podremos determinar si es una ave que ha nacido el año pasado o antes del año pasado ¿vale? bueno ahora por aquí os pregunta que si solo por la sexta primaria se sorprenden de ese tipo de detalle tan que si podéis acertar solo con eso pregunta Churringón hombre primero con la sexta primaria primero ya sabemos que es un mosquitero por los caracteres físicos tú ya sabes que es un pájaro pequeñito de color amarillo entonces si llevamos también es lo que ha dicho de Arantxa y lo que llevan diciendo nuestras compañeras llevamos mucho tiempo de experiencia hemos pasado por un examen entonces te sabes ya identificar aves pero para asegurarnos 100% ese carácter en los mosquiteros es el que nos ayuda así solo por la sexta primaria son muy parecidos si lo queréis la vida o si lo estáis es un mosquitero musical que son prácticamente iguales un mosquitero musical es un primer año pero acércate un poco más Diana que digo que son muy parecidos el musical es un pelín más grande pero si yo solo tengo un ave a poco de poco que prácticamente no hay diferencias entre el musical es un pelín más grande pero prácticamente no las hay pero nada y se parecen mucho la mayor diferencia aparte de las cotaduras es que el canto que a veces en manos no lo oímos y en esta época del año no debería haber aquí mosquiteros musicales todavía ahora en invierno solo están común pero siempre lo tenemos que comprobar si acaso porque como ya os han comentado algunas cambian su migración y no sabemos en qué momento la van a cambiar ya lo ha apuntado Arantxa pero realmente y Ana también un poco las muestras del conocimiento que tenéis que tener sobre las aves es llamativa o sea no le vale a cualquiera que se inicie en la retología hay que ser un experto y pasar un montón de exámenes contaba Arantxa no sé si se lo ha definido bien o no pero hay que hacer unos exámenes muy concienzudos para poder ser y estar muy bien avalado para poder ser anilladora ¿verdad Ana? sí pero eso no nos tiene que echar atrás jamás jamás y es además yo siempre digo lo mismo en esta estación de anillamiento llevamos con ella 10 años 59 yo estoy al cargo como anilladora responsable de ella cerca de 6 años ya y en estos 6 años he tenido muchas anilladoras en formación de hecho este grupo de anillamiento ha habido ocasiones en las que éramos 13 personas en la mesa formándose y las 13 eran chicas ¿por qué digo esto? porque no tiene que sí como en toda nuestra en esta vida tenemos que pasar por pruebas pero no nos tienen que destalentar y que haya y que haya que hacer exámenes bueno pues día a día tenemos que hacer exámenes y además es una responsabilidad también tenemos que saber cómo manejar a las aves y eso nos aprende en dos días con exámenes que pues como todos si tú estás preparado lo pruebas por aquí nos preguntan Ana la anilla que hemos de esta es francesa ¿cómo hacemos? ¿se remite la información? cuéntanoslo porque lo preguntan vale esto ahora es un anilla 20 con 27 perdonad es que mientras lo vamos midiendo y además supongo que para evitar el estrés o sea si tenéis que acelerar y demás vale os cuento rápido Diana toma una serie de medidas biométricas que luego nos van a servir para comparar poblaciones y este que tiene una anilla francesa nos va a dar mucha más información pero dos vale entonces ¿cómo hacemos? este ya tiene anilla lo que hacemos después de la jornada de anillamiento bueno os voy a enseñar que aquí lo veis estamos tomando datos en esta libreta esta libreta luego esta libreta de campo se pasa al ordenador y le pasamos los datos a Arantxa ¿vale? lo suelto Arantxa recopila todos esos datos y Arantxa es la que tramita las se llama tramitar tramita las recuperaciones si son extranjeras las envía a Eurin esa va a ser el datos general donde todos los anillamientos son recogidos las envía a Eurin y entonces en Eurin nos ponen en coordinación a todos los anilladores y el ave bueno el anillador que anilló a este ave que tenía la anilla francesa en unos meses recibirá un listado con todas las aves que han recuperado fuera de su estación de anillamiento ¿vale? entonces puede que le llegue de hecho le va a llegar que nosotras hemos cogido este pajarillo que él anilló hace X años bueno os voy a decir que anilló el año pasado durante la reproducción en su estación en Francia porque Diana ha determinado que este ave nació el año pasado en función del desgaste y de la muda del patrón de muda ¿vale? Muy bien Ana algunos se preocupan por el estrés y las posibles muertes que puedan acusar durante el anillamiento ¿nos puedes dejar tranquilos en este sentido o contarnos qué sucede? Totalmente tranquilos nosotros tenemos de hecho por eso tenemos que hacer el examen también porque en el examen te hacen un examen práctico en el que se evalúa cómo coges a la ave si las aves coges si no las aves coges si las aves sacar de las redes y en el que se evalúa también un tiempo máximo de manejo del ave entonces para que todo el mundo se quede tranquilo nosotros revisamos las redes cada media hora por eso que igual incluso hasta ahora vamos a ver si bueno no porque os marearéis pero bueno cada media hora vamos a hacer una revisión de redes para que todos los pajarillos que hayan caído en la red estén comprobar que estén bien ¿vale? Luego a la hora de manejarlo nos hacen el examen y el examen el examenador es un examenador experto con mucho tiempo de formación que evalúa cómo nosotros manejamos a la ave y además si por cualquier motivo igual que las personas tenemos hay algunas que son de carácter más nervioso y otras más relajadas a las aves les pasa lo mismo hay aves que se expresan muy fácilmente o especies que se expresan muy fácilmente eso también lo sabemos nosotros y también sabemos detectar estas señales estas pequeñas señales que igual a cualquier otro ojo le pasan desapercibidas como puede ser que empiezan a echarse un poquito o que cierran un bocito eso igual ya nos está dando una indicación de que está un poco estresado entonces cuando vemos esa señal lo que hacemos es o bien se le mete en una bolsa en la misma que le hemos guardado después de sacarlo de la red o bien se le libera y ya está pero quedaros todos tranquilos que las muertes son muy 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 raras muchas gracias Ana y si alguna de las compañeras y Cristina Sánchez Sofía o Ana que estáis en directo queréis intervenir también junto con Diana y Ana fenomenal o ir contestando también en directo si queréis alguna de las preguntas que va a ser haciendo por el chat porque perdona ya aprovecho y solo contar que aquí en el de la pipa no solo hacemos manejamiento que Diana y yo estamos aquí trabajando y hacemos seguimiento de la pipa como Sofía ponemos redes para pescar o sea que somos poquitas pero hacemos un amplio trabajo en red y también ponemos redes de pesca que también nos dedicamos a la investigación sobre los invertebrados tenemos un programa de ciencia ciudadana en los que seguimos invertebrados de epidópteros y bueno mariposas y libélulas bueno que básicamente hacemos de todo y lo hacemos bien igual que lo puede hacer cualquiera pero sea un humano Ana ¿podemos ir al Tancat de la Pipa? ¿Cómo? ¿se puede ir al Tancat de la Pipa? Vale pues podemos venir podéis visitar el Tancat de la Pipa el Tancat de la Pipa es un área de reserva que está dentro del Parque Natural de la Albufera en la parte norte y se puede visitar siempre 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 con visita concertada tenéis que escribir a visitas arroba Tancat de la Pipa punto net pero os adelanto que a día de hoy estamos cerrados porque estamos remodelando el centro de visitantes de ahora hasta dentro probablemente después del verano pero no lo podemos asegurar aún estaremos cerrados pero para el otoño y el próximo invierno si las condiciones de la pandemia nos lo permiten volveremos a abrir nuestras puertas al público y tenemos programas para atención a escolares hacemos demostraciones de anillamiento en directo hacemos científicos por un día hacemos mil cosas que lo pueden ver toda en nuestra página web también dime vuélveme a decir la página no vuelve a repetirla por fa el correo para solicitar es visitas arroba Tancat de la Pipa punto net y la página web es muy sencilla Tancat de la Pipa punto net y ahí está toda la información y la niña qué especie tenéis ahora en la mano y con esta ya si queréis cerramos si nos contáis un poco de esta especie es igual otro mosquitero o sea de 29 a veces que llevamos capturadas 27 26 o 25 han sido mosquiteros fenomenal es así ha caído a primera hora pero claro no podíamos dejarlas hasta ahora por su seguridad por su seguridad estas habían caído en la última revisión y quizá han podido esperar desde las 7 que hemos abierto de todas formas de todas formas si vamos por el campo y nos encontramos alguna de vuestras redes colocadas cómo podemos diferenciarlas si son curtivas si las tengo que quitar porque me da miedo si las tengo que dejar porque estáis ahora mismo anillando es una cuestión que nos hace Sabrina vale Sabrina muy sencillo si estamos anillando algún anillador con su mesa de anillamiento la puedo mover la voy a mover la cámara un poco despacio para que veáis nuestro anillamiento algún anillador con su mesa de anillamiento está muy parecida está la vez con un montón de libros con un montón de anillas estará muy cerquita perdón estará muy cerquita si soy un furtivo no voy a tener una mesa de anillamiento ni voy a estar cerquita me voy a ir por si acaso y solo vendré o volveré a revisar las redes en cuanto traspasadas pues eso unas horas puestas pero si hay gente alrededor acércate que además los anilladores siempre estamos dispuestos a explicar nuestro trabajo además preguntas Chus nos está diciendo que si está repitiendo que si puede ser el mismo bicho que ha caído no porque ha salido de no no este no es francés este le pone un tebo costo a la anilla le decía un poco de broma Chus muy bien pues si el resto de mis compañeras Diana y Ana si queréis podéis vamos a empezar un poco el debate y abrir un poquitín y si os va entrando algún otro pajarillo interesante y queréis compartirlo nos pedís paso ¿vale? o que solo sea para verlo en las cámaras que la gente le pueda pero vamos a estar nada cinco minutitos por si tenemos preguntas y queremos contestarlas nosotras y hacer un poco esa reflexión final entre todas ¿vale? y ya con esto concluimos cinco minutitos y ya damos cuenta de la sesión Ana cuando quieras bueno perdón Ana Bermejo que se nos repetimos yo solamente quería añadir una cosa más a lo que habéis preguntado que sí que es preocupante de que tú vas por el campo y te encuentras una red puesta que cómo distinguir si es de algún científico de un anillador que está estudiando las aves o de si es de un furtivo también muchas veces lo que es los anilladores lo que hacen es que cuelgan un cartelito pequeño en la red para indicar que esa red está autorizada porque además de pasar un examen como contaban Diana y Ana además de pasar un examen tener una formación muy larga práctica para poder aprender a manejar las aves sin causarles daños los anilladores tenemos que pedir un permiso especial que nos tienen que autorizar las comunidades autónomas las diputaciones provinciales o los parques nacionales los espacios protegidos tenemos unas autorizaciones especiales para poder hacer ese manejo de las aves si no las personas en general no pueden ir a capturar aves por el campo el trabajo que estamos viendo ahora que dicen Ana y Diana no lo puede realizar cualquiera tienes que estar autorizado ser anillador y contar con un permiso especial de las administraciones del lugar donde estás haciéndolo parece un trabajo sencillo según lo vemos pero necesitas muchos permisos hay que estar muy bien preparado y bueno pues eso también como decían normalmente los anilladores nunca nos ocultamos estamos siempre dispuestos a enseñar nuestro trabajo a la gente que se acerca a ver las redes muchas estaciones de anillamiento están en espacios protegidos y como el del Tancar de la Pipa pues son también un espacio de educación ambiental y en este caso pues lo que sobre todo que penséis que a los anilladores a las anilladoras sobre todo además nosotras nos preocupa mucho el bienestar de las aves y para nosotros es lo primero la ave estetana segura y no sufra obviamente tiene sus riesgos porque son aves vivas como siempre que se trabaja con personas animales o cualquier ser vivo pero en ese caso pues tenemos mucho cuidado de que las aves estén lo mejor posible y no sufran y ya podemos seguir con el día de la mujer y la niña la ciencia ¿Puedo decir algo? Sofía adelante Sofía Sí, no en este sentido de que los anillamientos se hacen con un fin científico o sea que tiene que haber una razón para hacer una campaña de anillamiento creo yo y en este sentido así te aseguras de que lo que estás haciendo es para usarlo de alguna manera y no por o sea anillar por anillar no tiene lógica Sofía Ana Valentín Diana si hay alguna de las mujeres que nos están viendo y quieren ser anilladoras ¿Cómo se puede sacar el carnet? Yo soy específica como decía Arantxa pero yo no soy anilladora experta y me gustaría mucho o específica nos da igual ¿verdad? Diana Ana ¿podéis contarnos qué hay que hacer para sacarse el carnet? Lo que contaban antes que normalmente las específicas están ligadas a un proyecto a un proyecto de investigación para ser anilladora experta pues lo que tienes que hacer es contactar con un anillador y decirle oye que quiero quiero aprender y entonces tú ya te juntas con esa persona y cada vez que salga anillar te vas con con quien sea y buscar a más anilladores no salir solo con una persona porque luego cada uno tiene sus trupos o tiene más experiencia con unas especies o con otras no es lo mismo anillar en el parque de la pipa que anillar en una zona forestal las especies no van a ser las mismas entonces tienes que salir mucho y te dan una libreta donde tú vas anotando cada vez que sales tienes que anotar ¿cuántos pájaros hemos cogido hoy? tantos de esta especie tantos mosquiteros tres carboneros dos escribanos palustres los que sea y el anillador te lo firma y eso durante mucho tiempo el periodo de formación de ensueva life si no recuerdo mal son dos años pero vamos básicamente bueno ahora ahora la han cambiado tienes que capturar al menos mil pájaros de 50 especies en 50 salidas diferentes anillar más o menos si salieses todos los días en dos meses tendrían los requisitos pero las especies a lo mejor porque las especies varían mucho mínimo un año sí lo recomendable es que veas un ciclo para que veas también toda la evolución los casos migratorios las esquivas las enfermedades lo suyo es eso que se estén porque no hay prisa porque además se disfruta es muy duro las tomadas de campo de invierno son duras aquí en el cancha de la pipa son muy duras porque hace mucho calor tienes que madrugar mucho pero todo eso eso es rico todo eso es rico chicas bueno sí luego te recarga la estila sí muchas gracias por la respuesta Ana Bermejo al hilo de lo que comentan Diana y Ana lo ideal es estar formándose durante al menos un año o dos mejor porque vas conociendo todas las aves que puede haber a lo largo todo el año en tu provincia en tu zona donde estás trabajando y sí que es cierto que al final como decíamos al principio el trabajo de campo es bastante sufrido tienes que pasar frío tienes que madrugar yo recuerdo cuando bueno pues eso que cuando vas a anillar en invierno algunas veces los palos de metal donde colocamos las redes son de metal y se te quedan las manos pegadas del frío que hace porque a lo mejor estás a cero grados estelando y bueno pues otro otro más aparte de meterte a lo mejor en el barro o en el agua el frío que pasas pero bueno que si te gusta pues no pasa nada y lo importante es disfrutar con ese trabajo de campo que estás haciendo que al final es espectacular el trabajar así y luego también pues eso el donde formarse las estaciones de anillamiento son unos lugares donde se está trabajando con un objetivo muy concreto que es conocer la bifauna del momento ver cómo evoluciona ver cómo cambian etcétera y es un lugar que además donde se hace ciencia pues es un lugar bueno para formarse entonces lo ideal es remitirse a buscar estaciones de anillamiento que estén en funcionamiento que además hay algunas que están todo el año y la gente que esté interesada en formarse en anillamiento pues es ir a anillar todo el tiempo que pueda Muy bien Anita pues muchas gracias yo quiero dar ya paso para clausurar la jornada y quería hacer alguna reflexión voy a empezar introduciendo la que nos nos da nos ofrece Adriana que es una de las de las personas que están aquí participantes Adriana por un lado nos da las gracias y os damos las gracias a vosotros a vosotras a todas las que estáis detrás de la cámara escuchando en nuestra sesión os lo queremos agradecer enormemente así que eso que vaya por delante que luego igual se me olvida y por otra parte nos dice Adriana que ella está convencida que las mujeres deben incorporarse en todos los entornos de cualquier actividad lo comenta por el chat y que la educación y la sociedad no nos deben de convencer o manipular para hacernos creer que no somos aptas o suficientes para ello por el hecho de ser mujer eso nunca en este sentido ella cree que aparte de la incorporación de mujeres que la incorporación de mujeres aporta un valor añadido a la actividad que está infra que está infra ocupada por mujeres de por sí entonces que valores creéis que aporta la incorporación de la mujer en la ornitología una pregunta que podéis contestar cualquiera de vosotras la ornitología y luego además habla en defensa del medio natural en general yo creo que la mujer aunque solo sea por esa necesidad de querer tener visibilidad y de buscar esa igualdad y esa justicia creo que lo hace de una manera mucho más más fuerte si cabe y la muestra para mostrar un botón algunos de los ejemplos que hemos tenido aquí tanto de Carlota como de Cristina etcétera tener que estar siempre demostrando algo más allá y esto no sé si es bueno o es malo pero de momento es un poco la actitud que tenemos en muchas ocasiones de sentirnos a veces con ciertos guiños sin mala intención simplemente porque los roles parecen estar establecidos de esa manera y entonces como mujeres queremos hacer casi más de lo que nos exigen para demostrar que sí que somos capaces y eso yo creo que es un complejo en líneas generales de la mujer o una necesidad es un poco mi parecer y no sé qué opináis vosotras pero qué valores añadidos aportamos en el campo de la ornitología bueno yo yo creo que una cosa que añadimos que aportamos y que hay estudios hechos con chimpancé pigmeo que lo confirman si lo comparas con el chimpancé común es la empatía y esa empatía la empatía y esa empatía hace que tengamos una visión distinta es biológico y además se puede cultivar por supuesto yo creo que luchar por una educación sin roles puede ayudar a cultivar esa empatía en niñas pero no solo en niñas sino también en niños pero de manera innata yo creo que o por la sociedad en la que hemos vivido las ornitólogas de hoy en día pues es lo que lo que más es una visión un poco distinta un poco distinta es y con lo cual se enriquece el la propia ciencia en sí Chus nos dice que ella no piensa que sea tanto distinguir entre hombres y mujeres sino distinguir entre los amantes la naturaleza y no pero es que resulta que Chus yo difiero un poquito porque realmente la mujer no se le ha dado la misma oportunidad de poder expresarse ni de poder demostrar su conocimiento a lo largo de la historia y eso es un poco esa reivindicación no es tanto nunca luchar o sea nosotros en nuestro trabajo y en nuestro día a día nunca estamos luchando y menos en SEO estamos nunca luchando ni tratando de competir contra hombres es simplemente ahora y sobre todo por hacer un poco de justicia por seguir abriendo esa brecha porque es cierto que aunque a nosotros nos parezca que sí que estamos en igualdad de condiciones en SEO y que nos va todo fenomenal la realidad es que no y los datos que es lo que lo que decíamos antes que los datos que se ofrecen no son los que muchas veces en nuestra área de confort en nuestro mundo desarrollado y rico nos parece sino que la realidad de la mujer ahí fuera es muy distinta y que la mujer científica lo sigue teniendo realmente complicado de hecho esos roles están roles marcadamente machistas están instaurados en todos los ámbitos de la sociedad y hacen que la mujer que la niña de per se tenga ciertos complejos o se crea inferior y eso no lo estoy diciendo yo eso hay informes científicos que lo demuestran con datos y eso es una de las cosas que tiene la ciencia que la ciencia se puede demostrar con esos datos yo creo que Sofía ibas a hacer algún comentario yo creo que hay que diferenciar también en las ciencias porque hay ciencias que es mucho más difícil entrar como mujer que otras en la biología nosotros tenemos nosotros tenemos suerte en eso hay muchas mujeres en biología y en ciencias biológicas en astrofísica y en ingeniería de materiales por ejemplo a lo mejor no hay tanto y es más complicado también es verdad que tampoco a ver hay que dar un mensaje de esperanza que nosotras hemos vivido unas cosas pero yo veo que ahora la cosa es diferente de alguna manera las chicas he tenido gente de prácticas con los voluntarios hay muchas mujeres que quieren hacer este trabajo y están convencidas que lo pueden hacer y lo están buscando entonces lo que nosotros hemos vivido no es lo que van a vivir las generaciones de ahora y también decir que yo creo que es muy importante la educación en casa o sea yo en mi casa he tenido la gran suerte de que mi madre como ella se declara es una bióloga frustrada porque no han dejado seguir lo que ella quería estudiar y entonces se dedicó porque era mujer porque donde se ha visto bueno primero porque no tenían dinero y después porque bueno tienes que hacer una administración porque es lo que te toca entonces mi madre siempre me llevó al campo a mí y mi hermano que también se dedica a la naturaleza mi hermano y de esta manera nos inculcó este este gusanillo es verdad que hay que gustarte la naturaleza pero también nunca me dijo como por ejemplo vimos con Carlota que su padre dijo ¿dónde vas sola? mi madre decía es que tu carrera es de pasárselo bien nunca me ha dicho no, no oye cuidado no, no es que es de pasárselo bien vete y disfruta la naturaleza y tal entonces yo creo que en casa es donde hay que evitar estos estereotipos de que si tú tienes que ser enfermera si eso pasa en casa es mucho más fácil no sé si me he ido de la bola pero yo quería añadir una cosa que ha dicho Sofía que es verdad perdón Cristina es que perdona es que hemos venido a recoger las redes y bueno está no sé si lo veis está Ana ahí un pajarito que que ha caído no sé si lo veis a ver ahora no uy no se me oye se ve bien Diana ¿lo veis? sí a ver acercarla despacito a la cámara lo tenéis fuera de plano Diana ahora ¿lo veis o no? lo vemos muy bien que se ponga un poquito la luz que le dé un poquito la luz si podéis el pecho azul qué guay qué guay ole qué bonito qué chulo muchas gracias compañera ya está sigue Cristina qué envidia no no solo quería complementar que es verdad que están cambiando muchísimo las cosas en los últimos años nosotros teníamos los datos que te comentaba Laura de la encuesta que se hizo sobre la afición al turismo ornitológico que en los datos del 2010 era aproximadamente de todos los que contestaron que eran unas mil personas pues eran alrededor de unos 20% eran mujeres y en los datos de 2019 se repitió la encuesta una muestra similar y hemos pasado al 48% cerca del 50% de los que respondieron eran mujeres esto demuestra un poco que las yo creo que es un dato más que apunta a que como decía ahora Sofía nada que ver cuando estudiamos nosotros a lo que hay ahora y que las cosas están cambiando y que deben de cambiar mucho más porque que haya mujeres aficionadas a ornitología o que haya mujeres que se sacan el carnet de anillamiento pero solamente el especial este y no el experto va a entender que todavía nos falta llegar a poder subir a consolidar trabajos como investigadoras a consolidar puestos de responsabilidad en las empresas aunque sea o tengamos una directora general y ese camino todavía está por hacer pero realmente las cosas están cambiando y lo que podemos hacer entre todos es acelerar para que ese cambio llegue antes y además en todos los ámbitos estamos hablando obviamente hoy en la mujer en la ciencia pero tenemos una participante que es camionera y nos dice que es que hay que abrir brecha en todos los caminos y que nos lo dice precisamente desde la experiencia que supongo que también es un mundo muy masculino en el que y hay que conducir y de hecho todavía yo creo que algunas jovencitas escucharán por ahí a alguien cuando conducen o cualquier cosa mojarte allá y ella seguramente que le pasará en alguna que otra ocasión con lo cual desde cualquier ámbito yo creo que la mujer todavía tiene que seguir luchando por reivindicar esa igualdad en cualquiera de los casos y desde el anillamiento me he quedado con los datos que ofrecía Arantz en su charla y es cierto que hablaba justo de lo que tú estás diciendo Cristina que al final los datos por muchas sensaciones que nosotros tengamos la realidad nos la ofrecen esos datos y nos dicen que efectivamente que por ejemplo en anillamiento el 90% de anilladores expertos son hombres Ana y solamente ese 9 ahora en el 2021 son mujeres y en el específico como tú apuntabas Cristina sí que es cierto que aumentan un poquitín más pero que aún con todo es eso y esto lo podemos enlazar también por si de alguna manera porque también muchas veces ocurre que los cuidados intentar compatibilizar nuestra profesión a niveles exigentes se nos contrapone luego con el cuidado de los hijos y de la familia y eso es también un poco porque ahí entra en juego la poca compatibilidad que hay laboral con la familia y el trabajo y nos hace esta pregunta o nos hace esta reflexión nos la hacía hace un ratito que la tenía por aquí guardada que no la encuentro André Adriana ¿no? sí Adriana no era Adriana por aquí andaba bueno más o menos nos decía eso lo complicado y que ella considera que muchas veces en la ciencia las mujeres les cuesta seguir y mantener esos niveles por problemas y no sé si Cristina por ejemplo o Ana que estáis ahí Cristina tú estás dirigiendo una delegación tus agendas y está Asun nuestra directora que también es Mara aunque no la podemos no podemos compartir ahora con ella pero te encuentras con esas dificultades y aún con toda esa carga y me consta que tú que tu pareja es completamente al 50 pero aún con todo en muchas circunstancias ¿es esa una realidad? sí es una realidad ahora te dejo Ana para que explique la tuya en mi caso además de llevar una delegación y por lo tanto pues te tocan reuniones entrevistas a cualquier hora del día y de la tarde y de la noche y te toca viajar pero además vivo en un pueblo a 60 kilómetros de la oficina o sea para acabar de hacerlo fácil todo ¿no? y tengo dos chavales un niño y una niña y pero lo has dicho o sea si quieres lo puedes hacer pero necesitas tener a una pareja al 50% y eso es fundamental es decir detrás de que haya mujeres que podamos dedicar tanto tiempo a nuestro trabajo tiene que haber hombres que estén dispuestos a apoyarnos y a facilitar las cosas también leyes y leyes y leyes que nos acompañen para ello leyes por supuesto era amparo era amparo quien hacía esa reflexión y y un poco pues apuntaba exactamente lo que tú estás diciendo pues no sé si alguna más Laura yo dos comentarios quería hacer por un lado que sí que es cierto que pues un poco lo que dice Cristina que al final el compaginar la vida familiar con la laboral sigue siendo más difícil para las mujeres que para los hombres y por eso también muchas veces ahora la edad media de las madres en España ha aumentado hasta 35-40 años eso hace que mucha gente muchas mujeres lo que se dedican es primero a su vida profesional hacer carrera y ya más o menos cuando tienes un buen puesto pues decides montar la familia eso está claro que se ha notado muchísimo en las últimas décadas pero bueno se puede hacer porque pues hay muchas que estamos aquí trabajando y defendiendo nuestra profesión también al lado de la familia hay que tener también un buen apoyo familiar como decía Cristina y también por fortuna yo creo que eso va avanzando poco a poco hasta hace nada los padres no tenían ningún permiso cuando tenían hijos y ahora mismo se ha conseguido que con la legislación pues los padres tengan los mismos permisos que las madres al tener hijos yo creo que por ese tipo de avances que vamos teniendo son los fundamentales para conseguir que al final en esas situaciones seamos los más iguales tengamos la mayor igualdad posible no solo cuando cuando al hombre se le equipare en cuestiones familiares como a la mujer es cuando nosotros podremos ahí más avanzar y luego por otro lado también aparte de que va mejorando la legislación y demás pues con el caso de las anilladoras decir que también las cosas mejoran ahora solamente es un 10% el porcentaje de anilladoras en España pero es que hace 20 años era un 1% entonces si vemos la evolución pues al final es positiva obviamente tenemos que seguir trabajando seguir mejorando que las chicas que las mujeres nunca dejen de hacer su sueño realidad de buscar lo que ellas quieren independientemente de lo que opine la gente que les rodea que es la única manera de poder seguir avanzando y que cada uno pues llega a ser lo que pueda lo que quiera ser vamos eso que no hay que echarse atrás porque el trabajo sea duro o porque haya pocas mujeres simplemente que uno haga lo que quiere en sus sueños y que lo va a poder hacer realidad pues yo creo que nos podríamos quedar un poco con esa reflexión final tuya Ana de que querer es poder y yo creo que es la sensación con la que deberíamos de quedarnos todas y el mensaje que queremos lanzar tener esta presencia hoy era importante la mujer en la ciencia si quiere puede y estamos abriendo brecha cada vez es más pequeña y aunque nos queda mucho por delante todo se puede conseguir si queremos así que mujeres, niñas de todo el mundo un abrazo desde Sea Over Life con esto te vamos adiós adiós compañeras muchas gracias y a todos vosotros por haber estado ahí durante estas dos horas que han sido dos horas os agradecemos enormemente vuestra presencia cualquier cosita que necesitéis Sea Over Life está con las puertas abiertas para todos vosotros y gracias de nuevo un abrazo muchas gracias a todos los que nos escuchan y a ti Laura por conducir el debate y feliz día igualmente a todas adiós adiós hasta luego adiós chicas adiós a todos los que nos escuchan a todos los que nos escuchan